España, patria profunda, cuna y jardín de mis días. Lejos de ti van mis pasos, te dejo mis alegrías. Lejos de ti van mis pasos, te dejo mis alegrías. España, patria profunda, cuna y jardín de mis días. Lejos de ti van mis pasos, te dejo mis alegrías. También dejo en ti mi amor y mi canción emigrante. La distancia es un abismo que alguien escava en el aire. La distancia es un abismo que alguien escava en el aire. La distancia es un abismo que alguien escava en el aire. A la pena que me llevo, quiero ponerle unas alas, alas que tracen caminos para volver a la patria. A las que tracen caminos para volver a la patria.